Enhorabuena por la parte que le toca. El Partido Popular han tenido ustedes un éxito sin precedentes, clamoroso, vamos, hegemonía absoluta en Andalucía. Sí, la verdad es que sí. Yo quisiera empezar lo primero felicitando en este caso al presidente Juan Manuel Moreno por el resultado. También a todos los simpatizantes, afiliados del Partido Popular y por extensión, lógicamente, a todos los andaluces. Creo que han elegido al mejor presidente posible de todas las opciones que tenían. Y también quiero trasladar esta felicitación al final a todos los españoles porque creo que este triunfo es un triunfo de la gestión, de la moderación y, en definitiva, de otra forma de hacer política que yo creo que va a ser muy bueno para España. Y más allá de análisis que se puedan hacer más pormenorizados, yo creo que la pregunta fundamental es por qué se ha producido este resultado. Y bajo mi punto de vista, uno de los factores claves ha sido que el Partido Popular yo creo que ha sido de verdad el único partido que ha salido de verdad a ganar las elecciones. El resto de los partidos, de una forma u otra, han salido a perderlas y cuando sales a perderlas las pierdes, evidentemente. Han salido, el único objetivo era que no pudiera gobernar el Partido Popular. En ningún caso se planteaba ganar las elecciones. Y creo que ese es un éxito personal del presidente de Juan Manuel Moreno y, en este caso, quiero felicitarle por él mismo. Don Fernando.